Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mi te cansaste Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes, que no hay nada que pueda acabar